Música Buenas noches, queridos Qué gusto estar aquí Una vez más Y comenzando el año Bueno, ya entrados en el año Muchas gracias por venir El estadio universitario Alberto Chivo Córdoba Lucio abarrotado con los más de 25 mil estudiantes Que se dieron cita para ser parte del Responsable Fest Con el que se hizo énfasis en la importancia De que se diviertan sanamente Sin drogas, alcohol o tabaco Desde las primeras horas de la tarde del jueves Los estudiantes de prepa y facultades de la universidad Comenzaron a llegar al estadio En cuyos accesos y de una manera Totalmente ordenada Fueron revisados para garantizarles Una velada de sana diversión Poco a poco se fueron llenando Las gradas e incluso fue posible Advertir la presencia del Secretario de Salud Gabriel Ocea Y del Rector Eduardo Gascapliego Al filo de las 19 horas Los jóvenes universitarios Corearon al grupo Trey Dudes and Mullet Que abrió el festival Y que es ganador del concurso Youth Rock México Organizado para aumentar La creatividad musical De los universitarios de todo el país Coros, aplausos y entusiasmo desbordante Antecedieron a la presentación Del grupo estrella de la noche Soé Cuyos integrantes saltaron al escenario Hacia las 20.30 horas Bajo los acordes de Reptilectric Durante más de 90 minutos Soé deleitó a los estudiantes Que espontáneamente y sin cansancio Interpretaron los éxitos Que permitieron a este grupo musical Obtener el premio MTV Latinoamérica 2009 En la categoría de Mejor Artista de Rock En la categoría de Mejor Artista de Rock